1 Vámonos En este momento tenemos la salida De la cuarta edición de la carrera 20 de un niño indígena Gracias, gracias al gobierno del estado de Puebla A la Secretaría de Seguridad Pública Gracias al sistema estatal DIV A todos ellos en este momento A todos nuestros corredores Que van a disfrutar de 5 kilómetros A ver si me comenzaron a Jalapro Último kilómetro fue el que decidió Pero ya si me sentí un poquito raro Ya que después de hace 15 días Corré el maratón Vengo otra vez medio agarrando un poquito de ritmo Y esta fue para saltarnos y cerrar bien el año A parecer creo que si Si no estaré corriendo en México el 31 de diciembre Muchísimas gracias también A San Andrés Cholula Por todas las facilidades Tenemos registradas 1.400 personas Esto es un gran logro Que tiene El sistema estatal DIV Que dirige la señora Dinora López de Gali Ya que hay muy buena participación Hay muy buena disposición de la gente Y eso nos agrada mucho Porque se da ese vínculo Entre la seguridad La participación social El deporte Y la ayuda Como es este caso de Beca Un Niño Indígena Cuatro de la carrera Beca Un Niño Indígena En esta carrera Beca Un Niño Indígena El programa 2017 De la Asociación Volana Atletismo En cuanto a carreras de ruta Certificadas y avaladas Que tuvimos cerca de 35 carreras este año 2017 Bien avaladas Bien certificadas Bien apoyadas por parte de esta asociación Un balance muy bueno Muy positivo Porque cada día más La sociedad se acerca a hacer ejercicio Se acerca a hacer deporte Y que mejor en nuestra área Que es el atletismo Donde pueden correr 3 kilómetros 5 kilómetros ¡Gracias!